A las mujeres bonitas Hay que saberlas querer, hay que saberlas amar, hay que saberlas mirar Entre las flores hermosas que yo las he cultivado Te levanto de tu vida, de mi nombre corazón Dame tu labio, mi amor, toma pues mi corazón Para que yo pueda sentir, para que tú sepas amar Amor 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video